Hola a todo el mundo, mi nombre es Michelle Benoit y bienvenidos a un nuevo video. Y ya les tengo un video que me tiene súper emocionada porque me voy de viaje a Portugal. Y quería hacer este video, hace rato estaba esperando una excusa para poder hacer este video. Y de hecho son dos videos en uno. Hice tres, pero bueno, son dos videos en uno. Y es las cosas que yo guardo en mi maleta de mano, que encuentro esenciales. Y en la segunda parte son tips para empacar mi maleta, pues la grande, que a mí me han salvado millones de veces para cargar una maleta mucho más liviana y que no tengas ningún problema para pasar por el aeropuerto sin que te digan cómo cae, que llevas líquidos y que no sé qué, bla, bla, bla. Estos tips me han salvado la vida en verdad. Así que bueno, vamos a empezar porque no quiero que este video sea larguísimo. Bueno, esta es mi maleta de mano, la tengo hace mil años y la amo, es súper linda como con las florecitas y todo. Aparte de salir muy bien con mi otro bolso, que ahorita lo van a ver y les voy a mostrar lo que llevo adentro, que es lo que yo encuentro que es esencial cuando voy a viajar en un avión, ahora si sea un vuelo largo, un vuelo corto, siempre cargo de demás cosas. En este bolsillo de acá guardo dos cosas. La primera es desinfectante de mano. Aquí lo pueden ver, yo no salgo sin esto a ningún lado, ni siquiera solamente a viajes, pero a ningún lado en general. No me gusta, si luego como algo o me tomo algo y las manos me quedan como pegajosas, no resisto, así que siempre cargo gel desinfectante de manos. La segunda cosa que hay en este bolsillo, una crema hidratante, siempre la llevo también, especial cuando voy a viajar, porque cuando viajo en el avión la piel se me deshacica muchísimo, así que es súper bueno llevar una crema hidratante. Me he hecho condición en el avión antes de salir y tengo la cara regia, así no se me vuelve súper seca y fea. En este otro bolsillo al parecer no tengo nada. Es porque está organizada, porque siempre termino aquí metiendo como monedas, llaves, ganchos, moñas, de todo. Aquí adentro del bolsillo grande. La verdad yo cargo muchas cosas en esta maleta. Así que lo primero que ven es mi computador. En este momento no está en el cuarto, pero en mi computador es un MacBook Air y lo llevo a todo lado porque ahí edito mis videos, ahí pues veo mis videos, hago todo, escribo, respondo e-mails, respondo cosas, está mi Facebook, todo. Así que siempre llevo mi computador a todo lado. En especial ahorita que voy a Portugal que voy a estar haciendo videos pues para poder subirlos y comunicarme con ustedes. Atrás está esta carpeta que yo creo es lo más importante del viaje. Y es que si ustedes han visto mis videos saben el dolor de cabeza que fue obtener mi visa para poder quedarme en Francia. Y por fin lo obtuve y me dieron este papel que es lo que prueba que yo voy a tener mi carta, pues mi carta de sojour después de que llegue el viaje. Así que con esto puedo entrar y salir de Portugal. Acá dentro luego tengo mis audífonos grandes, estos los llevo porque los utilizo en el avión. No me gustan los chiquitos tanto porque como que siento que escucho todo lo que va alrededor mío mientras que me pongo estos y no escucho absolutamente nada más. Así que me duermo y nadie me habla, estoy en mi burbuja personal. Está claro el cargador de mi computador. Luego tengo conmigo este tarrito que me pareció súper lindo, lo compré hace como 5 meses. Y aquí guardo cosas de niñas, ustedes me entenderán, ahora nunca saben, una emergencia. Siempre cargo conmigo estas cosas. Luego tenemos dos libros. Este es el libro que me estoy leyendo actualmente, es Confess de Colin Puber. Ya me lo voy a terminar, creo que me falta como un capítulo o algo así. Entonces me llevo este para terminármelo. Y me llevo este que apenas voy a empezar, que fue un regalo que se llama Musicoterapia. Y era la carrera que yo iba a estudiar, pero al final me terminé escogiendo Musicología. Bueno, en verdad son cargas parecidas y todas se derivan de la música. Así que estoy súper contenta por leer este libro. La siguiente cosa que hay es mi cepillo. Yo sé, re básico, pero odio estar como con el pelo en la cara y súper despeinado. Y yo no puedo hacerme una cola y que me queden como las montañas de acá. Siempre está peinando, me las dije, mi cepillo. Luego en el bolsillito de aquí adentro, tengo yo creo que lo más importante. Después de mi pasaporte y eso. Y es mi iPod. Yo sin música me muero, así que lo tengo cargado de todas mis canciones favoritas. Y es para soportar las dos horas y media en el avión. Y lo último que queda es mi maleta de mano. Mi cámara instantánea y esta la cargo aquí porque siempre quiero tener la mano si quiero tomarle foto a algo. Y normalmente también cargo a un algo muchísimo que es donde guardo las fotos. Pero no lo voy a llevar porque me ocupa mucho espacio y simplemente voy a guardar las fotos en mi billetera. Eso es todo lo que tenía en mi maleta de mano. Ahora vamos a pasar a mi bolso. Este es mi bolso. Normalmente tiene esto en la parte de adelante, pero lo cambié. Y bueno, en verdad es como una segunda maleta de mano. Como ya les dije, también lo llevo y también cargo las cosas que no me escupieron en otra maleta. Así que sí, segunda maleta de mano. Lo más importante está arriba mi celular. Siempre lo tengo a la mano. Tengo mi bolsa de maquillaje donde cargo los básicos. Polvo, labial, delineador, cejas. Bueno, todo lo que me voy a necesitar lo llevo aquí. Por si cualquier cosa la tengo a la mano. Lógicamente mi billetera. Y adentro tengo lo más importante, de verdad, para viajar. Mi pasaporte, pues acompañado del otro que les mostré. Importantísimo. Luego tengo mis lentes de sol. Son estos. Por lo menos los compré en mango. Me encanta mucho como el paquecito que te dan con ellos. Luego tengo esta carterita que es súper bonita. Me la regaló la hermana de mi novio. Y aquí solamente cargo monedas y cositas suelticas. Como siempre para tener cambio en los aeropuertos. Luego siempre te cobran el baño. O si quieres tomarme en agua. Así tengo monedas a la mano. Tengo este otro estuche que son mis gafas de ver. Y en verdad, estas también las llevo a todos lados. Y ya, eso era todo lo que había en mi cartera. Pues que es como mi segunda maleta de mano. Así que ahora vamos a pasar a la segunda parte del video. Que es donde voy a empacar mi maleta grande. Y les voy a mostrar los tips con los que yo siempre he empacado mis maletas. Con lo que siempre me va súper bien. Y ahorro bastante espacio. Vamos. Bueno, la primera cosa que les voy a mostrar es algo, de hecho, me pareció cómico cuando lo vi. Y me lo regalaron y yo pensaba que esto como que no lo he utilizado. Solamente lo he utilizado una vez. Pero en verdad, esto es lo más útil del mundo. Y se ve súper chistoso. No sé, me da como pena. Simplemente para guardar brasieres o vestidos de baño. Y hace que no se dañen las copas. Por eso están estas dos cosas aquí. Y en verdad, es súper útil. No solamente para que los vestidos de baño no se dañen. Y sus brasieres tampoco. Pero además te ayuda a guardar muchísimo espacio. Por ejemplo, yo tengo vestidos de baño como este, que tienen copa. Así que lo que hago es los pongo boca abajo en la parte de aquí. Yo lo aparto acá. Y esta parte de acá la voy a llenar. Esto acá, de la parte de abajo, los vestidos de baño. Y pues mi ropa interior y lo que sea. Y la parte de acá voy a llenarla de medias de estas chiquiticas. Que no son como las medias que ocupan mucho espacio. Y entonces aquí voy a guardar medias, vestidos de baño, ropa interior. Y acá abajo los brasieres. Además, no sé, me parece bonito. Bueno, este segundo hack que les voy a mostrar o tips. Es una cosa que vi en Pinterest ahorita que estaba buscando tips. Como parita que mueve de viaje. Y es para arreglar este problema. Si son niñas, ¿saben a lo que me refiero? El problema tan horrible que es querer cargar collares y pulseras y aretes. Así todo se envuelve, todo se enreda. Así que les voy a mostrar un tip para que esto lo puedan evitar. Lo que van a necesitar es los collartitos que quieran llevar. Pitillos o como le lleguen en su país. Yo sé que le llaman popotes, pajillas, pitillos, como sea. Lo que voy a hacer es que voy a tomar un pitillo. Bueno, y voy a empezar a mediar la puntita del collar. Como pueden ver que lo estoy haciendo aquí. Simplemente lo voy a empezar a deslizar. Ya como pueden ver, no sé si alcanzo a ver mi cámara no enfoca. Ya cubrí casi que la mitad del collar. Así que ahora lo que vamos a hacer, con mucho cuidado, vamos a cortar el resto del pitillo. Y ahora vamos a sacar por el otro lado, la otra parte del collar. Y lo vamos a cerrar. Así que al final se va a ver algo como esto. Tiene el pitillo metido. Así que esto lo que va a evitar es que tu collar se enrede con los otros collares. Tienen que intentar esto. Créanme, haganlo con todos sus collares. Y van a ver que ninguno se va a enredar. El siguiente tip que les voy a dar de hecho el ligado con este mismo. Después de que tengan todos sus pitillitos y sus collares todos ya metidos. Me guardo todos mis collares y todos mis accesorios en estuches de gapas que ya utilizo. Lo único que hago es abrir el estuche y voy a meter todos los collares de esta forma. Todos los aretes, pulseras, collares o anillos. Y además como están con el pitillito que les acabo de mostrar, no se van a enredar y vas a ver que todo te va a llegar en perfecto estado. El siguiente hack es un hack también algo bobo, pero súper útil. Y es tener una de estas bolsitas. Bueno, la mía no es para nada fashion ni linda ni nada. Es negra, es simple. Pero en verdad esta bolsa es santa. Adentro de esta bolsa cargo esta otra bolsita que también es una idea que me encanta. Mi shampoo, esta es la gel de la ducha, esta es mi desmaquillante, esta es mi rince. Y en este todavía no tengo nada. Así que todo eso me lo llevo en esta maletica. Y sé que si necesito algo de aquí es solo abrir esa maleta y ya tengo todo lo que necesito. Yo he visto ese tip que ahora se están dando por internet, que es guardar los zapatos en las gorras de baño. Y en verdad, yo hubiese hecho como que ¡no! Pero si lo contás, voy a poner eso en la cabeza. Porque vas a querer poner zapatos adentro. Pero además, no sé, como que no me parecía nada como higiénico. Así que yo lo que hago es guardar estas bolsitas donde han venido zapatos o bolsos. O si le la regalan con cosas de carro o mil cosas. O sea, en serio, tengo miles. Esto lo regalan en todos lados. Y lo que yo hago es simplemente guardar los zapatos que me quiero llevar en esta bolsita. Tengo otra más grande para zapatos más grandes. Y así guardo todos los zapatos que me tengo que llevar y no tocan mi ropa. Así que nada, me ensucia. Y bueno, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya servido mucho los tips que les di. Espero que los vayan a utilizar y que me cuente, me mande fotos y me comenten cuáles son sus tips para mi viaje a Portugal. Y bueno, mil gracias por ver este video. Les mando un beso a todos. Acá abajo les dejo todas mis redes sociales. Bañan y síganme para que no se pierdan de nada. Les mando un beso. Bye.